El día que yo me muera que me entierren con la banda Que no me anden con lutitos, es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de caramba Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo y al sol en la balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas con mi negra consentida La noche siempre es bonita para empezar la parranda Y amanecer por las calles, paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo y al sol en la balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo no quiera Ay amigos, la vida se va, hay que gozar Y que mejor que a caballo con una mujer hermosa y con la bandera Me gusta jalar la banda por todita la región Me alegra tratar amigos que le sobrecorazón El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Ya con esta me despido amigos de la parranda Y solamente les pido que me entienden con la banda Oja, Oja, Oja Gracias.